En primer lugar, decir que el Grupo Parlamentario Socialista interviene en la explicación de voto en cumplimiento del acuerdo del principio hasta el final. Quien participa en las reuniones sabe por qué se interviene en explicación de voto o en el turno a favor o en contra. Dicho esto, diré que por fin hoy concluye el proceso legislativo en torno al fracking, un tema que hemos debatido en múltiples ocasiones y un tema en el que, desde luego, el Grupo Socialista ha mantenido su posición, porque, en contra de lo que algunos han pretendido decir aquí a lo largo del tiempo, el Grupo Parlamentario Socialista nunca dijo sí al fracking y, si no, miremos las hemerotecas. Concluimos este proceso en un escenario muy diferente al que existía cuando recibimos en la Cámara la iniciativa legislativa popular. Por eso creo que es justo reconocer el trabajo parlamentario dentro y fuera de la ponencia, es justo reconocer el trabajo con la plataforma y de la plataforma, puesto que este ha sido el resultado que hoy hemos votado. La votación de hoy, desde la incredulidad de algunos, muestra la posibilidad y el valor de llegar a acuerdos entre diferentes. Muestra la importancia del sentido del voto y el hacer números sin hablar con los grupos parlamentarios antes. Éramos grupos parlamentarios que partíamos de puntos de partida muy diferentes y que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que responde a lo que la plataforma nos planteaba y que responde a lo que entendemos que es mejor para la sociedad vasca. El Grupo Parlamentario Socialista se planteó tres condiciones para poder apoyar esta ILP. Una, que el texto a aprobar fuera legal. Otra, que hubiera un respeto a las competencias de la comunidad autónoma. Y otra, que el texto garantizara la seguridad jurídica, medioambiental y también de sanidad para los ciudadanos vascos. Hoy tenemos una ley segura para el medioambiente, una ley segura jurídicamente y una ley lejos de buenas intenciones, porque desde el comienzo el Grupo Socialista huía de titulares para un día. Conocíamos textos parlamentarios aprobados en otras comunidades autónomas con una vigencia de 24 horas. Sabíamos que la prohibición genérica del fracking nos llevaba a los tribunales al día siguiente de su aprobación por parte del Estado. Conocíamos lo que Cataluña aprobó desde su ley del suelo y entendíamos que la vía catalana era la vía que nos podía llevar a proteger el medioambiente vasco, alejarlo del fracking y, desde luego, que no fuera tumbado por el Constitucional al día siguiente. Nos marcamos unos límites claros, nos marcamos unas líneas rojas y trabajamos en la posibilidad del acuerdo. Y el de hoy es el resultado del esfuerzo de todos. Todos hemos cedido. Esta no es la ley que probablemente el Grupo Parlamentario Socialista hubiera presentado, pero es la mejor ley que hemos sido capaces de acordar entre el Grupo DH Bildu, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista. Es verdad, conocíamos las enmiendas de todos los grupos, hemos votado en consecuencia, hemos votado en contra de UPyD, puesto que no compartíamos su posición política, y hemos votado en contra de una moratoria que entendíamos extemporánea y absolutamente electoral. No ha sido fácil, pero hoy hemos aprobado una ley que es la primera ley en España específica que legisla la política del fracking. Hemos aprobado una ley que se aleja de obsesiones partidistas con un objetivo claro, protección medioambiental, jurídica y sanitaria. Hemos aprobado una ley que garantiza la protección del medioambiente. Y hemos aprobado una ley clara, concreta y con objetivos alejada de decisiones a medio y corto plazo. Y esta ley es una ley que viene de la mano de la plataforma, que nos la trajo al Parlamento con 103.000 firmas de ciudadanos vascos, pero hoy es la ley de la comunidad autónoma vasca. No es ni la ley que trajo la plataforma ni la ley que algunos quieren defender como propia. Creo que debemos felicitarnos por ello y creo que además podemos hacerlo. Hoy Euskadi está más cerca de sus ciudadanos y está más lejos de intereses de parte. Hoy Euskadi se aleja del fracking. Lo que esperemos es que este gobierno cumpla la ley, como no puede ser de otra manera. Y desde luego que aprendamos en las ILPs de lo que ha pasado con la ILP que trajo esta plataforma. Es una ILP que partió de cuentas matemáticas creyendo que íbamos a llegar al final de una manera determinada. Es verdad que esta iniciativa podía haberse aprobado en enero, igual era un poco pronto, pero podía haberse aprobado antes. Intentar manejar los tiempos a través de ampliaciones de plazo cuando no era necesario nos ha llevado, creo, a perder algunos meses cuando esto ya podía estar avanzado. Y es justo decir que hoy es la ley de todos, pero desde luego también es justo decir que unos hemos hecho más que otros. Las elecciones de mayo marcaron un momento concreto. El 15 de mayo se presentó una moratoria que era absolutamente electoral, creyendo a algunos que los números les iba a dar. Y lo que al final ha dado es que cuando uno trabaja dentro y fuera de la ponencia, los resultados son los que son. Y entre grupos políticos muy diferentes hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Y al final es verdad que unos se han sentido obligados al menos a abstenerse por no ser capaces de votar en contra. Nada más. Muchas gracias.